¿Qué incoherencia la de Petro con el precio de la gasolina? Hoy Bogotá está sufriendo por culpa del presidente y su gobierno que han jugado con el bolsillo de los taxistas y de todos los colombianos, aumentando de manera desmedida la gasolina. Ya van 4.800 pesos. Ahora, son tan sinvergüenzas que mientras hay elecciones no suben el precio, pero pretenden seguir haciéndolo hasta febrero y después el ACPM. Petro entonces sigue queriendo aumentar el precio de la gasolina con el argumento de no quebrar Ecopetrol, pero todas sus políticas mineroenergéticas van precisamente encaminadas a la pérdida de valor de esta empresa. Ya Petro a mí me decía que yo era populista por decir la verdad, de la que hoy los mismos sindicalistas de la USO reconocen, y es que Ecopetrol está en cuidados intensivos por culpa de los recortes en materia de inversión. Es un hecho que en 2024 la producción de la empresa más importante de Colombia dejará de crecer, precisamente en la producción de hidrocarburos. Recordemos además que por 700 pesos que el gobierno anterior iba a aumentar el precio de la gasolina, Petro y los suyos destruyeron Colombia. Hoy por 4.800 estás empobreciendo y quebrando a los colombianos.